Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a este espacio. Mucha atención. Vienen en camino desde Perú hacia Colombia seis colombianos, entre ellos Luisa Fernanda Saldarriaga, Libardo Rivera y Jimena Marín. Vienen pasando dificultades por carretera. Hay que recordar que no hay servicio de transporte intermunicipal en Perú, mucho menos en Ecuador, y en Colombia todavía no se ha habilitado este servicio. Ellos vienen cinco desde la ciudad de Trujillo y uno viene desde la ciudad de Lima. Antes de presentarles un video donde logramos hablar con ellos pese a algunas dificultades, quiero que veamos un video donde se observan a estos colombianos cruzando la frontera entre Perú y Ecuador, cruzando este río, para llegar a la ciudad de Guaquillas. Esto ya es jurisdicción del Ecuador. Allí se encuentran a unos ecuatorianos que quieren impedir su paso. Ahí podemos observar. Algunos incluso pidieron hasta celulares, pidieron dinero para dejarlos pasar. Sin embargo, esos colombianos logran escabullirse y montarse en esta camioneta blanca que ustedes están observando. Esta camioneta los va a llevar, repito, hasta el centro del municipio de Guaquillas para poder pasar la noche, pues vienen agotados después de 24 horas de viaje algunos. Don Libardo Rivera viene desde Lima. Caminó cinco horas hasta que alguien muy amablemente lo pudo conducir hasta Trujillo y luego de Trujillo encontrarse con sus amigos para llegar hasta la frontera. Entablamos comunicación con Luisa Fernanda Saldarriaga. Y esto fue lo que nos dijo y también con Libardo Rivera. Pero las personas, los tituanos tratan de aprovechar la situación que está pasando, de que hay muchos extranjeros que están retornando a sus hogares y que aprovechan la situación como el cuento, cobrando dinero especial. ¿Cuántas horas se gastó de Trujillo hasta Guaquillas total? Desde Trujillo hasta Guaquillas nos gastamos... Desde Trujillo, pues viajamos toda una noche hasta llegar a Piura. Y acabamos de llegar prácticamente a Camusilla. Descríbame la situación de Trujillo. ¿Cómo está todo allá? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Y ustedes por qué toman la decisión de venirse? Pues nosotros estábamos trabajando allá. Y por la cuestión del virus, no pudimos seguir trabajando. El trabajo se nos acabó. Allá solamente teníamos el hospedaje. Nos tocaba pues... Y la alimentación, afortunadamente, también nos la estaban dando. Pero pues, el ingreso económico no tenía. O sea, el ingreso económico no teníamos. Entonces, la decisión de irnos para nuestras casas es porque allá estamos tal vez más seguros. Porque, afortunadamente, en Marte Italia no hay casos de COVID-19. Afortunadamente, allá tenemos a nuestras familias. Somos de allá. Porque pues, yo siento personalmente que que uno enfermarse en un país de uno es complicado porque acá no lo atenden a uno de alguna manera. Incluso no lo pueden atender. En cambio, uno, que tras todo enfermarse en un país de uno, pues entonces uno realiza la situación diferente. Y es más positiva porque es nuestro país. ¿Cuánto llevaba en Trujillo? Nosotros llegamos a Trujillo. Llevamos en Trujillo aproximadamente seis meses. ¿Y las cosas iban bien antes de que llegara la pandemia? ¿Todo iba bien? Claramente así era. Las cosas estaban perfectamente antes de que llegara la pandemia. Bien, y va a llegar a Marquetalia. ¿Y qué piensa hacer? ¿A quién extraña? ¿A quién va a abrazar? Pues la verdad, las ansias de nosotros, pues de todo, en particular, es llegar donde nuestra familia, son las personas que más faltan a la familia, porque pues es muy duro. Uno en esa situación de, de lo del virus, uno saber que tiene la familia tan lejos y poder tenerla cerca, es algo muy satisfactorio, pienso yo. Estamos de verdad pidiendo a las personas que de buen corazón, también como todos los compañeros que han retornado a su país, a su tierra, que si de pronto se ponen a la mano en corazón y nos quieren colaborar con cualquier cosa, nosotros de verdad que se lo agradecemos, de corazón se lo agradecemos. Y se puede comunicar con Adriana Lizizabal y está con ellos en contacto para que nos puedan dar su colaboración. De verdad, es un agradecimiento muy grande para que nos pueda ayudar. Mire, Luisa Fernanda, a mí me parece que usted, una mujer arriesgada, aventurera, irse para otro país a trabajar, me parece muy bien, vale la pena felicitarla. ¿Y por qué lo hizo? Si generalmente los que migran, pues en su gran mayoría son hombres. Usted se arriesgó y se fue. Eso no es de toda mujer. Sí, pues, la verdad es que la situación económica muchas veces lo hace tomando decisiones a uno para tener un mejor futuro, para ayudar a mi familia, para que todos sus colegios, que era mi objetivo, mi objetivo era seguir estudiando, ahorrar para seguir estudiando, para ayudar a mi familia. Bueno, bien, muchas gracias. Quiero hablar con el señor Libardo un momentico corto, porque me llama la atención que el señor Libardo salió desde Lima a las seis de la tarde por una carretera y caminó más de cinco horas hasta que lo pudo recoger un camión. ¿Usted por qué es tan arriesgado? ¿Cómo me llevaba, don Libardo? Muy bien, usted. Mi nombre es Libardo Rivera. Pues, sí, como usted me dice, la verdad es un riesgo, porque con los que yo les decía que me iba a venir, ellos me decían que no me viniera, pero yo no tengo opciones, porque no hay trabajo. Yo ya no tengo que pagar comida. Ya estaba yo, que tengo gracia, pero estaba ya en las últimas de forma de comer para pagar la parte de donde yo dormía. entonces yo no tenía más de otra, sino irme para yo reunirme con mis amigos que se encontraban en Trujillo. Entonces yo estaba desesperado por encontrarme con ellos para poner camino también con ellos. Es muy lejísimo. A mí me decían, no lo haga. Yo dije, no, a la mano de Dios, María Santísima, yo me voy, pero yo tengo que irme. Pues, me eché la maletica al hombro, el borrachito, créame, y arranco, arranco. Yo la pensaba, pero yo dije, señor, ayúdeme, ayúdeme. Y andé, ya me cogió muchísimo la noche ya para salir de la ciudad. Es muy oscuro y eso es puro desierto, es puro desierto. Y pasen camiones, pasen carros, yo les ponía la mano y nada. me encontraba gente en esa carretera, acostados por ahí ya. Yo pienso que eran venezolanos con un poco de maletas. Yo trataba de no hablar con ellos ni saludarlos, sino que yo por donde iba, aquí iba. Cuando estaban los carros, nada que me paraban. Entonces, un carro por allá me dio por gritarle, soy colombiano, por favor, ayúdenme, soy colombiano. Pues se paró, yo fui parando, créame que fui parando. Fue tanta la alegría que me dio que sinceramente a mí me vieron las lágrimas. Y de ahí se encontró con sus amigos y después de eso ya se fueron todos para Guaquillas. Exactamente. Ya de ahí me reuní con ellos porque ya les llamé y entonces ya me dijeron donde vivían. Es más, el del campeón prácticamente me dejó por ahí cerca. Entonces, ellos a Puru Terremono nos pasábamos donde era, porque yo no conocía, pero entonces yo les decía me encuentro en tal parte que dice el entrero que dice así, aquí dice una cosa que dice así, me va a buscar si encuentras por tal parte. Vájense viviendo, vájense viviendo que por ahí viene bien. Entonces, cuando llegué a un parque vuelve y nos llama. Y eso dice, y con la casa, gracias a Dios, ellos también salieron a encontrarme y a esa hora, eso contía nada, eso muy bueno, llegaré a esa hora a llamarnos a él. Perdóname, pero ellos no contaban con esto que yo llegaba tan temprano porque al llevarme ese carro, yo iba a caminar días, yo iba a caminar días, pero gracias a Dios, María Santísima, llegué a Prujillo. Y aquí estoy porque nos reunimos en Prujillo. Bueno, ¿usted en Lima qué estaba haciendo? Yo en Lima estaba también trabajando. Y había trabajito, usted estaba bien. Resulta que ya, ya adentró esto y ya no pudimos trabajar porque recortaron personal y entre los que recortaron salillos, hicimos un poco, gente también del mismo Perú y todas las cosas que hay, pero ahí ya me tocó a mí quedarme encerrado. Pero se contaba que esto terminaba, que esto, aquí el presidente, el presidente, perdón, el Perú, eran 15 días, después de los 15 días se aplanciaron otros 15 días, después de los 15 días, otros 15 días. Entonces la cosa se iba alargando y la plata se iba acabando. ¿Cuándo piensan llegar a Marketalia calculando, más o menos? Pues nosotros, más o menos, si siempre nos ponemos a ir mañana para pasar todo lo que es Ecuador, se cree que son 18 horas para dejarnos en un punto que nos deja. para caminar a pie, para llegar a Ipiales de esta parte, es un día completo, un día completo a pie. Entonces, eso es lo que estamos pensando. señor Libardo y Luisa Fernanda, pues muchas gracias por esta entrevista, muy buena esa historia, queda para contar eso a sus nietos, todo va a salir muy bien, van a llegar ustedes muy bien a Marketalia, gracias por compartir esta experiencia y créanme que nunca se les va a olvidar esta aventura, lo importante es que están vivos y que las cosas van a salir muy bien. entonces, estamos en contacto y muchas gracias por conceder la entrevista. para mandarle un saludito a Adriana que ha hecho demasiado por nosotros. De verdad que esta mujer te admira porque pues ha colaborado, no nos ha ayudado solamente a nosotros, sino a muchas personas que han retornado a Colombia y especialmente a Marquetalia, entonces darle como un saludo a ella, a nuestras familias que también han aportado de manera muy positiva y significativa a este reto de devolvernos a nuestra casa y pues a todas las personas que han aportado su granito de arenda, muchas bendiciones y muchas gracias. Ellos están muy agradecidos con la gente de Marketalia que les ha colaborado, piden enviar un mensaje, repito, de agradecimiento a todas ellas personas que de una u otra manera los han contactado para enviar 10, 20, 30 dólares. No es fácil encontrar transporte por estos días, repito, en Ecuador para poder llegar hasta el puente de Rumichaca y pasar ya a territorio colombiano. Si alguna persona quiere colaborar en este video, en la parte superior, en el post, vamos a dejar el número telefónico para que los contacten y puedan enviar algo. Cobran 150 dólares llevarlos desde Guaquillas hasta muy cerca al puente de Rumichaca. Estamos hablando de más de 400 mil pesos colombianos cuando realmente ese pasaje está en 100 mil pesos colombianos para que hablemos en nuestra moneda. Soy Carlos Grosso y les deseo éxitos a estas personas que están viajando a Marquitalia Caldas. Más adelante nos encontraremos con otra historia alrededor del COVID-19. Bye.